Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Cada vez falta menos para que se reanud el fútbol mexicano, luego de lo que fue el prolongado parón de la actividad profesional con motivo de la pandemia, los equipos accionan en el mercado de pases con el objetivo de conformar plantillas competitivas, Santo es uno de los clubes que ha incorporado 5 jugadores en los últimos días, Alberto Osejo, Ismael Gobea, Manuel Valda, Ronaldo Prieto y Gibran Lahut, a su vez ha perdido a dos elementos, Jonathan Orozco y Eric Castillo, sin embargo el gran interrogante que tiene el entrenador de los guerreros Guillermo Almada es cómo suplantar la baja de Brian Ozzano, el mejor de su plantilla, quien recién podrá volver a las canchas en 2021 debido a una rotura de ligamentos, un posible once para el comienzo de la perdura 2020 podría ser Gibran Lahut, José Carlos Manrankin, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Gerardo Arteaga, Félix Torres, Ulises Rivas, Fernando Gorriarán, Diego Valdés, Julio Furch y Eduardo Aguirre, cabe resaltar que el torneo tiene como fecha de inicio el 24 de julio, aunque aún resta conocerse el cronograma, con rivales, fechas y horarios para el inicio de la competencia oficial.